Elena, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, Arracha León. Arracha León. Bueno, PNV y PS han cerrado ya su acuerdo sobre fiscalidad. De momento conocemos las líneas básicas, lo llevarán a las diputaciones, a los tres gobiernos forales en los próximos días. ¿Ustedes saben algo de este acuerdo? Pues no sabemos nada. Una nota de prensa, que es lo único que sabemos sobre el tema. Y la cuestión es saber muchas de las cuestiones que se han planteado en el corte que se ha traído. Yo creo que en realidad es difícil valorar una nota de prensa y a partir de ahí otra de las preguntas que surge es ¿con quién se quiere aprobar esto? Porque lo que sí hay es una constatación de que PNV y PS no tienen mayoría ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya. Hoy ni en Guipúzcoa ni en Áraba, perdón. Además de eso, pues yo creo que hay que señalar también que hay un acuerdo. Hay un acuerdo en Guipúzcoa firmado por Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que establece las bases de lo que debería ser esa reforma fiscal en Guipúzcoa. No ha llegado la norma foral y ahora llega a este acuerdo. Pero yo creo que hay cuestiones de las que toca hablar. En todo caso, yo creo que esto lo que refuerza es esa idea que nosotras ya trasladábamos en octubre de este año, el 16 de octubre creo que fue. Y es la necesidad de abordar un debate en torno a todas estas cuestiones. No hay mayoría suficientes, como decíamos, por parte del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista ni en Áraba ni en Guipúzcoa. Y aquí la cuestión que se plantea es la necesidad de hablar. Y hay, por decirlo simplemente, dos opciones. O hay que elegir o el planteamiento que escuchábamos aquí es la fiscalidad que plantea el PP, la fiscalidad de Ayuso, que trae consigo los servicios públicos de Madrid, de Ayuso, que es algo que ya están planteando algunos agentes y algunas personas, o abordar una reforma fiscal que tenga como referencia a los países que estén más avanzados en Europa y que aborde una fiscalidad conforme a los retos que tenemos por delante. Y eso solo se puede hacer con Euskal Herria Bildu. Y hay que decirlo claramente. Si el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista quieren abordar una reforma fiscal que esté a la altura de los países más adelantados de Europa, tendrán que hablar, tendrán que abrirse a hablar con Euskal Herria Bildu. Yo creo que esto es algo de sentido común, ¿no? Y tendrán que hacerlo. Y creo que ahí está la cuestión, ¿no? ¿Y qué pide Euskal Herria Bildu para estar dentro de un acuerdo? Yo creo que hay que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de cuál va a ser, qué nivel de imposición fiscal vamos a tener. Si va a ser el de Madrid o va a ser el de los países de referencia en Europa. Hay que hablar de qué pasos se pueden dar para equipalar las rentas de capital con las rentas de trabajo. Tenemos que hablar qué pasa con el impuesto de sociedades, qué pasa con el impuesto de patrimonio. Yo creo que son cuestiones de las que hay que hablar. Pero como se señalaba, la referencia es o Madrid, el PP y Ayuso, o los países avanzados y eso solo se hace con Euskal Herria Bildu. Pero lo que no se puede plantear, y lo dijimos ya en octubre, el 16 de octubre, cuando hicimos una rueda de prensa y lo señaló Pello Chandiano, es lo que no se puede plantear es un paquete cerrado y pedir una adhesión. Si Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista quieren el apoyo de Euskal Herria Bildu, quieren hacer un acuerdo con Euskal Herria Bildu, ese acuerdo hay que trabajarlo y tendrán que abrirse a hablar sobre todas estas cuestiones. ¿Sería un acuerdo global en todo caso? ¿O cabría la posibilidad de Euskal Herria Bildu entraría en la fórmula de tal vez acuerdo presupuestario y acuerdo fiscal en este caso en Guipuzcoa y no en Alaba, por ejemplo? Bueno, nosotras sabéis ya que hicimos un emplazamiento a abordar todas estas cuestiones y abrir un diálogo en torno a todas estas cuestiones porque unas están vinculadas a las otras y además se van a dar en el tiempo. Nosotras hemos venido diciendo que parece que hay una coincidencia, por lo menos en lo que es la retórica, en los retos que tenemos que abordar y esos retos son de magnitudes importantes, van a requerir inversión pública pues en consonancia con esos retos que tenemos por delante. Y eso, abordar cuestiones como las que hemos puesto encima de la mesa, como la cuestión de la emergencia habitacional que tenemos, como la cuestión de la emancipación de las personas más jóvenes, la cuestión de los salarios, la cuestión de la transformación que requieren los cuidados o todo el abordaje de la transición ecosocial que tenemos que abordar requiere también que podamos hacer un abordaje también sobre los ingresos, sobre la fiscalidad. Va a ser una cuestión, es una cuestión fundamental. Por eso para nosotras eran cuestiones que tenían que ir un poco a la par y así lo planteamos. En materia fiscal hemos conocido también hace muy poquitos minutos el acuerdo entre el PNV y el gobierno de Pedro Sánchez sobre la concertación de los impuestos a la banca y a las multinacionales. Solamente a estos dos porque parece que el impuesto a las energéticas podría desaparecer, según dice la nota que ha hecho pública hoy el PNV, por el voto de Junts. ¿Ustedes qué saben en Euskal Herria Bildu de estas negociaciones? Bueno, yo la verdad me ha pillado viniendo en el coche, pero bueno, sorpresa, sorpresa, no sé, porque yo creo que la semana pasada el mensaje fue claro, yo soy yo ni más lanzo un mensaje y los receptores se ponen manos a la obra. Yo creo, yo lo veo así, yo creo que entre unos y otros, pues la cuestión es que ese planteamiento se ha llevado aquí, se ha llevado y si la noticia sale como se planteaba, pues eso, pues el mensaje de ellos, yo ni más, ha sido captado y se responde en ese sentido. Luego está el impuesto de la banca, a mí ya me parece, bueno, pues se plantea una cuestión de que se pueda concertar aquí. Nosotros la concertación, como se decía antes, la concertación de estos servicios, de estos dos impuestos para que sean gestionados aquí, también lo hemos planteado vía impuestas, la diferencia es que nosotros lo que queremos es aplicarlos, queremos gestionar esos impuestos para poder aplicarlos aquí, no para, como puede parecer, pues después edulcorarlo. Estamos hablando también de un impuesto a la banca, que a mí me gustaría recordar, una banca que fue rescatada con millones de dinero público en su momento y que ahora lo que se plantea es una concertación aquí para, bueno, pues endulcorar un poquito ese impuesto, pues la verdad es que es algo que nosotras tampoco compartimos. Habíamos quedado para esta entrevista para hablar también del Pacto por la Salud. La primera fase, la del diagnóstico, se ha cerrado ya hoy en esa reunión de la mesa del Pacto Vasco por la Salud. Hay acuerdo en el diagnóstico. Euskal Herria Bildu está en ese acuerdo por el diagnóstico. Sí, lo señalaba yo misma esta mañana, que empezó también el día en la radio, ¿no? Pues sí, creemos que ha habido un cambio considerable, un cambio cualitativo, diría, de lo que era el diagnóstico que se nos presentó hace apenas tres semanas. Nosotras hemos visto incorporadas muchas de las aportaciones que hicimos. Es verdad que no es nuestro diagnóstico, que nosotras hubiéramos querido incluir algunas otras cuestiones. Nos hubiera gustado incluso poder recoger algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Pero bueno, sí que consideramos que es un documento, que es un documento, un acuerdo de mínimos, ¿no?, que nos puede servir para el abordaje de lo que es la fase siguiente, ¿no? Que creo que es una fase también muy importante, que es la de decidir cuáles son esos cambios estructurales que se tienen que dar en el sistema público de salud para frenar el deterioro que ya es evidente y que ya está recogido también en un diagnóstico, ¿no? En todo caso, pues yo creo que es importante recordar de dónde venimos, porque hace menos de seis meses, pues se negaba la existencia de un problema en los aquí de Echa, se negaba la existencia de un problema en el sistema vasco público de salud. Se llegaba a insinuar incluso, ¿no?, que había una especie de conspiración liderada por Euskal Herria Bildu para erosionar al gobierno con este tema. Y ahora tenemos encima de la mesa un diagnóstico en el que se señala que efectivamente muchas de esas cuestiones que nosotras hemos venido poniendo encima de la mesa durante todo este tiempo, pues son así, que tenemos esos problemas, ¿no? Y se incorporan algunas cuestiones, pues que se han negado tajantemente, como son los problemas relacionados con las políticas de contratación de personal, la situación de la atención primaria o, bueno, todo el tema de las privatizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo lo decía esta mañana, ahora tenemos la oportunidad de que esto empiece a pasar de las palabras a los hechos. Mañana discutimos un tema muy importante en el Parlamento, que es el de la publicación precisamente de las emergencias. Las emergencias, una cuestión que ha sido también motivo de debate y de discusión en el Parlamento muchísimas veces, los trabajadores y trabajadoras de las emergencias han venido en numerosas ocasiones, más allá de julio, mucho antes de julio, a contar cuál era su situación y los problemas que tenían. Y el otro día en el Parlamento se reconocía que hay que cambiar el modelo de gestión y el modelo de organización de las emergencias, con lo cual, bueno, pues mañana se da esa posibilidad de llevar este acuerdo en relación al diagnóstico, a las políticas públicas concretas, a esos cambios en las políticas públicas concretas que requiere el declive que está viviendo. Se van introduciendo algunos cambios, hay un acuerdo de base sobre el diagnóstico, ahora toca ir perfilando ese nuevo modelo estructural de la sanidad pública. ¿Habrá pacto? ¿Habrá acuerdo? Bueno, hay que ir viendo. Yo creo que esta es una cuestión de Arnaz Lucecoa, se dice en euskera, ¿no?, que requiere una visión un poquito más a largo, porque creo que la cuestión y el problema que tenemos entre manos es una cuestión de dimensiones importantes y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo que lo importante ahora es cuidar bien el proceso, cuidar bien el proceso y ser coherente con las cuestiones que se vayan produciendo a posteriori, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ahora hay un diagnóstico con unos elementos concretos y las fases posteriores tienen que ser coherentes, tienen que ser acordes a todo lo que está planteado ahí. Y, bueno, pues veremos hasta dónde se llega, pero creo que esta es una cuestión, diría, muy importante, diría importantísima, lo hemos dicho, ¿no? La salud es una cuestión principal y habría que ver, ¿no? Y, en todo caso, este ejercicio de cooperación, ¿no?, esta forma en la que, bueno, pues, por ejemplo, Euskal Herria Bildu está abordando este proceso, también debería ser tenido en cuenta, pues, para otras cuestiones, ¿no? Porque lo mismo que estamos hablando, pues, de salud, pues, la verdad es que cuesta entender por qué no podemos hablar de vivienda, por qué no podemos hablar de cuidados, pues, como hemos planteado nosotros también en la propuesta de presupuestos que hemos realizado. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Nerea Cortajanena, muchísimas gracias por estar en Gambara. Gabo, ya. Bye. Quiero arte. Un renguérate. Gracias, querro.